En la línea con Greguar, Rosy. Greguar, escuchamos. ¿Cómo están compañeros? Buenos días. Estamos en el sector de Cajamarquilla. Acaba de llegar el ministro de Defensa, Jorge Nieto, acompañado del alcalde Chosica, y así como de los generales de las Fuerzas Armadas. Están en estos momentos inspeccionando lo que es uno de los puntos de acopio para poder juntar toda la ayuda hacia los damnificados. Ministro, bienvenido a TV Perú. ¿Están supervisando y viendo que todo se esté cumpliendo de acuerdo a lo planificado por el gobierno? El día de ayer estuvimos en Arequipa con el almirante Paredes, que es el jefe del comando conjunto, y con los comandantes de la zona, supervisando lo que allí está ocurriendo y tratando de fortalecer el trabajo que está haciendo el gobierno regional y las alcaldías, porque Arequipa tiene un problema ahora de falta de agua. El huaico destruyó parte de las instalaciones de Sedapar y la ciudad está prácticamente sin agua. Con un racionamiento de dos horas diarias. Tenemos que estar trabajando eso. Y ahora aquí en Cajamarquilla, con el alcalde Bueno, con el general Rodríguez Luma Victoria, que es el comandante de la segunda región militar, y con el almirante Paredes, como le decía, vamos a inspeccionar lo que estamos haciendo. Vamos ahí un momento, aquí a unos kilómetros, a repartir ayuda y desayuno. Esto es un centro de acopio, como usted puede ver, se está activando la solidaridad de la gente. Es importante que a través de este medio y de los otros podamos decir que necesitamos el trabajo conjunto de todos. La situación está bastante complicada. Estamos haciendo el mayor esfuerzo que podemos hacer. Estamos trabajando en todos los frentes. Las Fuerzas Armadas están apoyando sistemáticamente el trabajo de INDECI y de todo el gobierno. Están los ministerios actuando también, pero la situación es muy, muy complicada y necesitamos que la sociedad active su solidaridad, que haga el esfuerzo que están haciendo muchos, incluso canales de televisión, para poder seguir acopiando los recursos que la población necesita. Hay que salir de la emergencia. Luego ya, más adelante, haremos el balance de las cosas que no se hicieron, las cosas que hay que hacer, las cosas que hay que corregir, pero en este momento tenemos que ayudar a la gente que está sufriendo la situación. Por el tema que hemos visto, como usted señala, brigadas del ejército, la naval, incluso con maquinaria pesada, limpiando y ayudando a la población. ¿Este, digamos, es un primer trabajo teniendo en cuenta que febrero va a ser un mes con lluvias y los huaycos se pueden propagar de acá a un par de semanas? Bueno, se nos hagan frentes todos los días. Como usted ha podido ver por las noticias, el día de ayer Chiclayo y buena parte del norte está con complicaciones de lluvias. Chiclayo está prácticamente inundada. Hay otros barrios y zonas del norte que están también en la misma problema. Y estamos enfrentando la situación con todas nuestras fuerzas para poder ayudar a la población. Pero ciertamente lo que estamos haciendo es enfrentar los problemas que se nos plantean conforme van saliendo, tratando de tener una acción organizada en el conjunto del país. Están activados, en el caso de las Fuerzas Armadas, el Comando Operacional Norte, el Comando Operacional Centro y el Comando Operacional Sur, que son los que están a cargo del conjunto de las acciones. Y estamos en ese esfuerzo, colaborando con las autoridades locales, como los alcaldes, o en el caso de las ciudades capitales, con los gobernadores y con todo el sistema de defensa civil. Bueno, también hay que entender que estas lluvias no solamente van a afectar a la costa, sino que también van a ir para el lado de lo que es la selva. Ahí también puede haber desbordes de río, de todo el tema. Estamos manteniendo el monitoreo de la selva, como usted sabe, ahí se ve tanto la precipitación pluvial como el nivel de los ríos. Entonces, el Comité de Emergencia Nacional sigue sistemáticamente a través de un conjunto de señales, transforma las señales en indicadores y vamos monitoreando la situación. En efecto, la selva también puede comenzar a ser un problema. Esperemos que no lo sea, pero estamos permanentemente atentos para también poder actuar allí. Ministro, desde el estudio, ¿le quieren hacer algunas consultas? ¿Le colocamos el auricular? Ahí compañeros ya tienen al ministro para responder las inquietudes. Ministro, ¿cómo están? Muy buenos días. Queríamos hacer una consulta en relación al tema del monitoreo. Usted ha señalado muy bien que ya se están realizando estos trabajos de prevención también en otras zonas. A propósito de la emergencia a la cual ustedes ya están yendo a socorrer con grandes cantidades de efectivos de las Fuerzas Armadas. Pero queríamos saber puntualmente en estos trabajos de monitoreo si es que también se puede utilizar lo que en un momento se escuchó, las imágenes que pueda conseguir pues este satélite, el satélite, el SAT-1, el Perú SAT-1. Se utilizan esas señales del satélite. El día de ayer, en la visita que hicimos a Arequipa, después de una exposición del general que está actualmente a cargo del CONIDA, que es el organismo que administra el uso del satélite, le hicimos entrega a la señora gobernadora de un conjunto de imágenes tanto en papel impreso como sobre todo a través de los medios electrónicos, discos que se le entregaron para que ellos puedan con esas imágenes tanto actuar sobre las cosas que hoy día están ocurriendo como especialmente trazar los diseños de trabajos de prevención de ahora en adelante. Hay un poco de confusión en el uso del satélite. El satélite, como usted sabe, tiene una órbita, órbita alrededor de la Tierra, por eso es un satélite. Entonces hay momentos en los cuales pasa por el territorio nacional, pero al mismo tiempo el satélite es parte de un sistema de satélites. El ingreso del Perú a la era satelital lo hace parte de un club de países que tienen estas capacidades de observación satelital y por tanto, las imágenes que proveemos son las imágenes de nuestro satélite, pero también son las imágenes del conjunto de otros satélites que son parte de ese sistema, de modo que eso es parte también de lo que hemos adquirido con la compra de este satélite. Y eso está siendo usado y está siendo usado sistemáticamente. Por supuesto que se está utilizando. Lo que pasa es que hay un poco de confusión. Yo la tuve en su momento. Yo pensé que podríamos con el satélite observar, digamos, el territorio nacional y poder transmitir en vivo, vamos a decirlo así, las imágenes que uno quisiera tener. Pero ya me explicaron, fui a la base donde está instalada la operación de este satélite y ya me explicaron pues cómo funciona exactamente. Entonces, en el caso de la Fuerza Aérea, porque de eso se trata, de la observación desde el aire, tenemos el sistema satelital, tenemos el satélite nuestro y tenemos además aviones de observación con instrumentos muy sofisticados que allí donde el satélite no logra observar porque tiene, digamos, por ejemplo, un colchón de nubes encima, entonces los aviones pasan a un nivel adecuado para tomar fotografías y de hecho, en el caso de donde estamos hoy día que es la carretera central, Chocica, etcétera, ha habido pues una observación muy sistemática y hay acumulación de imágenes que nos permitirán anticiparnos a los hechos y ver cuál es el comportamiento de estas avenidas de los huaicos. Ahora, Ministro, buenos días. Ya que usted está tan inmerso en el tema también del monitoreo, entendemos que lo que está ocurriendo en estos días no tiene que ver con el fenómeno de los niños, es un calentamiento repentino del mar lo que ha precipitado esta reacción climática en realidad inesperada. Pero, ¿qué podemos saber de lo que va a venir las próximas semanas? Este monitoreo, ¿qué nos está diciendo en qué momento podría ya tranquilizarse, estabilizarse la situación? Si es que podemos tener esa información, claro. Yo estuve en una reunión con todos los organismos científicos de observación meteorológica y efectivamente como usted dice esto no es un fenómeno típico, esto es un fenómeno que ha ocurrido producto de varias circunstancias. Primero, se ha retirado o se ha debilitado o está muy lejos lo que le llaman el contraciclón que es un viento que viene del este hacia el oeste y que empuja las nubes contra la cordillera de los Andes y las hace pasar hasta la zona de la selva amazónica que como usted sabe es la que recibe el 90-95% del agua que llueve en nuestra cordillera. Bueno, este viento está débil. Como el viento está débil ocurren dos fenómenos adicionales. Uno, se calienta el mar. En el caso de la zona central del país el mar se ha calentado entre 1.5 y 2 grados de temperatura. En el caso de la parte norte se ha calentado hasta 4 grados de temperatura. Entonces, sume usted ahora y saque las consecuencias. Por un lado, un mar caliente evapora más agua y por otro lado, un viento débil hace que el agua que se evapora, las nubes que se forman no atraviesen la cordillera, ni siquiera lleguen a la parte superior de las cordilleras. Si hubiera llovido en la parte superior de las cordilleras, hoy día tendríamos reservorios llenos de agua que nos permitirían administrar este elemento para el uso de las ciudades y de la agricultura. Pero no ha sido así. Ha llovido en las partes medias de la montaña andina. Por tanto, el fenómeno que enfrentamos es un fenómeno inusual y esto hace que hayan ocurrido cosas como en el caso de Arequipa, en donde se ha activado una quebrada que fue la que interrumpió el tránsito en la parte de la variante de Chumayo durante algunas horas hasta que finalmente las flores armadas despejaron el tránsito en esta zona, que era una quebrada que no se activaba hace más de 80 años y eso está pasando también en otros frentes. Ahora, ¿para qué nos sirve toda esta observación? Para lo que estamos ya haciendo, hemos activado con anticipación el Comando Operacional Norte porque todas las indicaciones decían que el problema iba para allá como en efecto hoy día está ocurriendo. Y vemos cómo rápidamente ha cambiado la situación. En Arequipa ya en este momento no son precipitaciones ni huaicos lo que están afectando a la ciudad, sino más bien es el efecto de lo anterior. Es decir, los huaicos anteriores rompieron las instalaciones, las conexiones de Sedapar y por tanto hoy la ciudad está con una escasísima provisión de agua que estamos tratando de atender con camiones cisterna para poder apalear la emergencia hasta que Sedapar pueda reparar, calculan que hasta el día domingo sus instalaciones. En el caso nuestro hemos enviado camiones cisterna de las Fuerzas Armadas en las zonas aledañas estamos en eso pero requerimos mucho más ayuda. El Ministerio de Vivienda está también enviando camiones cisternas y hemos pedido a varios congresistas y a la gobernadora que se comuniquen con las empresas mineras que parece que tienen camiones cisternas de más calado para que todos juntos enfrentemos la situación en el caso de Arequipa y que la ciudad blanca tenga agua. Lo que le estoy diciendo en resumen es que necesitamos el concurso de todos ante una situación inusual. Estamos trabajando a todo lo que da nuestra capacidad pero requerimos también que todos podamos colaborar y agradezco a los medios de comunicación y a las iniciativas privadas que han hecho acopio de elementos como en este centro en el que hoy estamos en donde tenemos también pues un conjunto de litros de agua que en su momento serán útiles y ahora en la zona de Chosica estamos en Cajamarquilla vamos a repartir y estamos provistos con entre 7 y 15 toneladas que son parte de la solidaridad con la cual se ha estado recolectando en estos últimos tiempos estos elementos. Muy bien, pues agradecemos la gentileza del Ministro de Defensa por haber...